Bien, quería hablar contigo sobre cómo dejar de sobrepensar y encontrar la paz. No sé tú, pero a veces me quedo atrapado en mi propia cabeza, repitiendo conversaciones y estresándome por cosas que tal vez nunca sucedan. He estado buscando formas de liberarme de todo eso y tengo mucha curiosidad por tus pensamientos. Sí, definitivamente es algo con lo que muchas personas luchan. Lo que encuentro realmente interesante es que hay formas prácticas de calmar nuestras mentes, más allá de simplemente decir, deja de preocuparte o no pienses en eso. Incluso se conecta el sobrepensar con nuestra salud física y nuestras relaciones, lo cual me parece fascinante. Siempre pensé que el sobrepensar era solo algo mental. No tenía idea de que pudiera impactar tanto mi salud física. ¿Cuáles fueron los mayores aprendizajes para ti? Bueno, creo que todo comienza por reconocer el problema, ¿sabes? Como darte cuenta de cuándo estamos sobrepensando. Esa sensación cuando sigues repitiendo una conversación en tu cabeza y te preguntas, ¿dije lo correcto? Oh, Dios mío, sí. Me pasó esta mañana con algo que dije en la cafetería. Es como si mi cerebro se quedara atascado en modo repetición. Exactamente. Y puede manifestarse de otras formas también, como dudar de las decisiones, cuando luchas por comprometerte porque constantemente cuestionas si estás haciendo la elección correcta. O el gran clásico, imaginar los peores escenarios, incluso cuando son totalmente improbables. Totalmente. Y aunque esos ejemplos parecen inofensivos en la superficie, realmente pueden tener consecuencias serias. Sí, absolutamente. El sobrepensar no solo causa fatiga mental o estrés. Estamos hablando de dolores de cabeza, problemas digestivos, dificultad para dormir porque tu mente no se apaga. A largo plazo, incluso puede estar vinculado a ansiedad, depresión, presión arterial alta, problemas cardíacos. Es increíble lo interconectados que están nuestra mente y cuerpo. ¡Wow! Sabía que tenía un impacto, pero no imaginaba que fuera tan significativo. Bien, hemos establecido que el sobrepensar es un gran problema, pero la buena noticia es que hay soluciones. Así es. Una de las herramientas más poderosas que he encontrado es la atención plena. He escuchado mucho sobre atención plena últimamente, pero para ser honesto, siempre pensé que era una forma elegante de decir meditación. Está relacionada con la meditación, pero realmente se trata de llevar tu conciencia al momento presente. Hay muchas formas simples de practicarla. Por ejemplo, ejercicios de respiración profunda, donde te enfocas en cada inhalación y exhalación. También está el escaneo corporal, donde prestas atención a las sensaciones físicas de tu cuerpo. Estas técnicas pueden ser increíblemente efectivas, especialmente cuando sientes que tus pensamientos están acelerados. Eso tiene sentido. Es como cambiar tu enfoque de esos pensamientos en espiral a algo más inmediato y tangible. ¡Exacto! Y hablando de cambiar el enfoque, otra técnica poderosa es el replanteamiento. Se trata de desafiar esos molestos pensamientos negativos y tratar de reemplazarlos por otros más equilibrados y realistas. Definitivamente soy culpable de dejar que esos pensamientos negativos se descontrolen. ¿Puedes darme un ejemplo de cómo funcionaría el replanteamiento? ¡Claro! Supongamos que estás a punto de dar una presentación y piensas, voy a fracasar. En lugar de dejar que ese pensamiento se apodere, puedes replantearlo diciendo, He preparado esto. Voy a dar lo mejor de mí. Es un cambio sutil, pero puede marcar una gran diferencia en cómo afrontas la situación. Es un buen punto. Se trata de reconocer que estás preparado y enfocarte en lo que puedes controlar, en lugar de quedarte atrapado en el miedo a lo que podría salir mal. ¡Exacto! Y ese es solo un ejemplo. Hay muchas otras técnicas para abordar el sobrepensar y podemos profundizar en algunas más en un momento. Esto ya me está abriendo los ojos. Antes de continuar, tengo curiosidad por aprender más sobre este concepto de atención plena. ¿Puedes explicarlo un poco más? Por supuesto. Piensa en esto. ¿Con qué frecuencia estás realmente presente en el momento? Sin mirar el teléfono. Sin pensar en tu lista de tareas. Simplemente comprometido con lo que estás haciendo ahora mismo. Honestamente, no muy a menudo. Siempre tengo mil cosas en la cabeza. Ese es el punto de la atención plena. Se trata de entrenar tu cerebro para enfocarse en el aquí y ahora. Entiendo que se trata de estar presente. Pero, ¿cómo lo aplicas en la práctica? Hay técnicas sencillas. Por ejemplo, si estás lavando los platos, en lugar de dejar que tu mente divague, te enfocas en la sensación del agua tibia, el aroma del jabón, el sonido de los platos. Estás llevando tu conciencia a tus sentidos y participando plenamente en el momento presente. Es realmente interesante. Puedo ver cómo puede ser una forma de meditación sin necesidad de sentarse con los ojos cerrados. Exacto. Y puedes incorporarlo en cualquier actividad diaria. Si caminas por la calle, presta atención a cómo tus pies tocan el suelo, a los sonidos y vistas a tu alrededor. Al comer, saborea cada bocado. Nota las texturas y sabores. Se trata de estar presente y no dejar que tu mente se adelante o se quede en el pasado. Me encanta. Es como retomar el control de tu mente. Entonces tenemos atención plena y replanteamiento. ¿Qué otras técnicas podemos usar? Hay más. Por ejemplo, llevar un diario. Llevar un diario. Puedo entender cómo sacar los pensamientos de tu cabeza y ponerlos en papel puede ser útil. Exactamente. Ayuda a despejar tu mente. Y no es solo para desahogarte. Al escribir, puedes identificar patrones en tu forma de pensar. Como darte cuenta de que siempre sobrepiensas los domingos por la semana laboral que viene. O que ciertas personas desencadenan tus pensamientos negativos. Reconocer esos patrones puede ser muy revelador. Totalmente. Es como ser detective de tu propia mente. Además del diario, atención plena y replanteamiento, otra técnica es la actividad física. Me encanta hacer ejercicio, pero ¿cómo ayuda eso con el sobrepensar? Cuando te ejercitas, ya sea corriendo, nadando o caminando, tu enfoque se desvía de los pensamientos acelerados hacia las sensaciones físicas. Además, el ejercicio libera endorfinas, que mejoran el estado de ánimo y reducen la ansiedad. Es como reiniciar tu mente y cuerpo al mismo tiempo. Eso suena genial. Otra técnica interesante es establecer un tiempo para preocuparse. Suena contradictorio, pero la idea es asignar un momento específico del día para permitirte preocuparte. Una vez que ese tiempo termina, intentas dejar ir esas preocupaciones. Así evitas que las preocupaciones aparezcan en cualquier momento y las controlas mejor. Me parece una estrategia útil para romper el ciclo de sobrepensar. Exacto. Creas límites y evitas que las preocupaciones consuman todo tu día. También es importante recordar buscar ayuda profesional si el sobrepensar se vuelve crónico o afecta significativamente tu vida. Definitivamente. Pedir ayuda es un signo de fortaleza, especialmente en temas de salud mental. Así es. No tenemos que enfrentar estos desafíos solos. Profesionales pueden ofrecer apoyo y técnicas adaptadas a nuestras necesidades. Antes de terminar, quería mencionar la terapia cognitivo-conductual, o TCC. ¿Puedes explicar cómo ayuda con el sobrepensar? La TCC se enfoca en cómo nuestros pensamientos, emociones y comportamientos están conectados. Ayuda a identificar y cambiar patrones de pensamiento negativos, proporcionando herramientas prácticas para manejarlos. Es como reentrenar tu cerebro para pensar de manera más equilibrada. Exacto. Te permite responder de forma más saludable a tus pensamientos, en lugar de dejar que te controlen. Es muy efectiva para manejar el sobrepensar. Esta conversación ha sido muy enriquecedora. Siento que he aprendido mucho sobre algo que todos enfrentamos en mayor o menor medida. Estoy de acuerdo. Lo valioso es que no solo identificamos el problema, sino que también tenemos herramientas prácticas para abordarlo. Tenemos atención plena, replanteamiento, llevar un diario, actividad física, programar tiempo para preocuparse. Hay opciones para todos. ¿Cuál crees que es el mensaje clave para nuestros oyentes? Para mí, todo se centra en la autoconciencia. Es la base de todo. Al ser conscientes de nuestros pensamientos y reconocer cuándo caemos en el sobrepensar, podemos aplicar estas herramientas de manera efectiva. Es como presionar el botón de pausa en esos pensamientos negativos. Exacto. Y es un proceso. No vamos a dejar de sobrepensar de un día para otro. Se trata de avanzar, no de ser perfectos. Incluso los pequeños pasos pueden marcar una gran diferencia con el tiempo. Para quienes estén listos para dar el siguiente paso, anímense a explorar estas técnicas y ver cuál les funciona mejor. Por ahora, ¿qué pequeño paso puedes dar hoy para calmar tu mente? Quizá dedicar cinco minutos a ejercicios de respiración o escribir tus pensamientos en un diario. Comienza poco a poco, sea amable contigo mismo y celebra tus logros. Me encanta esa idea. Esperamos que hayan disfrutado este análisis sobre el sobrepensar. Cuéntenos en los comentarios qué consejo les resonó más. Nos encanta saber de ustedes. Hasta la próxima. Manténganse curiosos y mantengan sus mentes abiertas. Agradecimientos.